Esta noche, el escenario se llena de pura belleza. La suerte de la fea, perdón, la bonita, la desea, eso es muy cierto. Hoy las mujeres se animan a todo. No sabes de lo que soy capaz. ¿Quieres saber de lo que es capaz, compa, Pepi? Llegan más auténticas que nunca. Como soy trans y pues... ¿Cómo trans? A ver. ¿Cómo? Y aunque no va a ser fácil conseguir el pase. Si pareces artista, te mueves como artista, pero no cantas como artista. ¡Ay, qué lento! El escenario se va a llenar de éxito. Un bozarrón impresionante. Arrancamos con el talento de Alondra. Tengo 24 años y soy de Toluca, Estado de México. Arriba México, señores. Y arriba los diablos rojos. No, 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 te voy a la América. Lo siento, Toluca. ¿Podemos borrar eso? ¿Cómo vas en el amor? Híjole, pues actualmente tengo relación a distancia. ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! Bueno, yo lo conocí en México, pero él vive desde hace dos años en Dallas. Si andamos con esa relación a distancia por FaceTime y esas cosas. Felizmente enamorado. El noviazgo de distancia es bonito y se puede perfectamente llevar siempre y cuando tenga una fecha. Sí. Eso le pregunto. Siento que traigo la música por la sangre porque aparte me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta... Aparte, no sé si se han dado cuenta, pero soy muy parlanchina. O sea, a mí me das hilo y mis papás me dicen, ¡Ay, ya cállate, perico! Ni modo, así nací. Me sentí amor perdida al llegar a ti Tan perdida como un barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un rel apago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en guía junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor ¡Fuera! ¡Fuera! Pero ¿qué tal la actitud, Pepe? ¿Qué tal la actitud? Sí, a verá, también la actitud cuenta en un show Pues, el hábito no hace al monje, dicen por ahí Si pareces artista, te mueves como artista, hablas como artista, pero no cantas como artista ¡Ay, qué agresivo! ¡Qué agresivo! Le puedo cantar una ranchera No, no, mi amor, no es el ritmo Como una cumbia No, es que está semitonada toda la canción ¿Tuviste problemas? Tantí No es cierto No es cierto No, no es cierto Hija, estabas en otro tono en casi toda la canción No es fácil encontrar a alguien que tiene tantos atributos que al final es un paquete completo el que se vende Es mi muy feliz de pequeña Por primera vez, bueno por segunda, porque la primera vez fue cuando decidimos amarnos Estoy de acuerdo con usted, Ana Barba Le invito a que se vea y se autocritique con mano dura, porque hay un artista ahí Pero, permítame, hay bien acaso, muchacho Tengo preguntas, tengo preguntas, tengo preguntas Sé breve, nomás sé breve Sí, muy breve, muy breve Ya sé ¿Qué es lo más difícil de tener una relación a distancia? Quisiera saber La confianza Yo siento que ¿No confías en tu novio? Sí confío Pero no Pero pues las mujeres desconfiamos O sea, siempre la desconfianza, la cosquillita de ¿Qué estará haciendo este canijo? Está ahí, está presente Bueno, muy bien, don Cheto, le voy a dar el pase, ¿Verdad, don Cheto? Le voy a dar el pase, pero tengo una pregunta para Luis Coronel Dígame, don Cheto ¿Por qué cuando entras tú, siempre es cuando yo estoy hablando? Es para que no se caiga el rating Ay, mi gordito, querido, lo amo, mi gordo, precioso Ana Barba es para que te ponen más bozal que a mí, y ahí nunca entras Vente Vamos Muy bien, pues tres pases te llevas Vamos Muchísimas gracias, muchas gracias Vente conmigo, Leandro Gracias No, no Ahora llega una mujer con aún más personalidad Toma uno, acción Mi nombre es Kimberly, tengo 30 años y vengo de West New York, New Jersey Originalmente soy de Puerto Rico, Atillo, Puerto Rico ¿Y tienes novio, muchacha? Estoy soltera ¿Por qué tan soltera una muchacha tan bonita? La verdad, los hombres son un dolor de cabeza para mí y estoy enfocada en mi carrera y en mis metas Cuando veo una mujer hermosa y que no tiene novio, siempre pienso que está muy loca Me ha ido fatal, me ha ido pésimo con los hombres, no he tenido mucha suerte en el amor, la verdad, pero sigo creyendo en el amor ¿Andarías con un gordo? Yo lo he hecho ¿Andarías con cierto gordo? Ay, cosa hermosa, bebé Vamos a ver Vamos a ver Lo que yo quiero lograr estar aquí en esta competencia es vencer mi miedo y mostrarle al público de lo que soy capaz Tu amor por dinero es amor malvado Me gusta Y a ti te han comprado besos callejeros ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? O sea, puede mejorar Si esas son mujeres de la mala vida Me gusta Me gusta, me gusta Critíquenme, digan lo que quieran No, respeto Esa vocecita de borreguito ¿Cómo se va a gustar el borrego? A mí me gusta Me tome toda la canción Si sabía que a Shakira la criticaban por eso Pero es un estilo no controlado, Shakira lo controla y se le baja Es un estilo, pero... A ver, Pepe, where do you think about it? Yo no creo que de aquí a la siguiente etapa mejore... Pero no sabes de lo que soy capaz ¡Ay, Pepe! Eso sonó muy fuerte, Pepe ¿Quieres saber de lo que es capaz, Pepe? No La verdad, ni quiero saber, pero... ¡No le sacatee con Pablo LeBarra! Yo no le voy al pasar ¿A qué te refieres tú cuando dices No sabes de lo que soy capaz? Yo sé que yo puedo cantar otras cosas Y puedo darle más Para verdirle eso Kimberly a Donchetto A ver si lo convences A mí me encanta cantar Y yo te puedo ayudar Te puedo dar una oportunidad Si tú me das la oportunidad a mí No sabes, Donchetto, de lo que soy capaz ¡Ay! Esos temas pinche fácil que la tabla del uno, mendigo No, no lo he dicho, he dicho, he dicho Sí, pero lo está pensando, sucio Atención, productores Si alguien va a hacer un remake de El Chavo del Ocho Aquí tenemos a Doña Florinda ¡Ah! ¡Lista! Yo, 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 yo sí te voy a dar fácil ¡Ah! Gracias Te vamos a hacer fácil Muchas gracias Ya quiero hablar de lo que eres capaz, mujer Donchetto, me da una pregunta a Perron ¿Usted con su programa de radio, televisión, todos sus millones ¿Cree que es más feliz que ese brother que está ahí en esa esquina ahorita? ¿El que está acostado? ¿El que está acostado? ¡El que está acostado! ¡Nunca! ¡Saludos! Seguimos con la bella Denise Hola, tengo 33 años y vivo en Los Ángeles, California Soy de Guatabampo, Sonora, México Vivo con mi esposo y tenemos dos niñas ¿Pero tú no haces un show con tu marido? Sí, es que como mi marido es DJ, entonces una amiga y yo lo acompañamos a hacer sus eventos Y nos vestimos como de led ¿Pero sexy? No No, todo es decente No, no, ¿qué tiene? ¡Ay, lo sexy también es decente, manito! Pues nos ponemos unos tacones altos, pues nos ponemos un short y una blusa con luces Tu marido tiene un DJ, tú vas a los shows y no cantas ahí, aunque sea un karaoke o te ventas una rola Qué raro que de repente digas, yo ahora sí voy a cantar Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el año que vení ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Pero no me pidas que vuelva contigo! Gracias Sabes qué es qué pena, porque... Le queda muy aguda esa canción, de repente, te perdono, y está muy... Chimultrofió, así como... Acho un poco ahí ahí en... Veamos cómo le va ahora a Cindy. Vivo en Baltimore, Maryland. Soy una persona muy activa. Me gusta hacer ejercicio, pero lo que más disfruto es bailar y cantar. Ese es mi talento, el canto, y por eso estoy aquí. Aquí llegó Cindy. Hola, Cindy. Hola. ¿Qué edad tienes, Cindy? Tengo 23 años. Muy guapa, hondureña, ¿verdad? Sí, hondureña. ¿Cuál es su talento? Bueno, mi talento es cantar, pero también creo que puedo ser muy buena en todo lo que me propongan. Todo lo que hablas hoy y bien sensual, ¿edad? Sí. Es que las mujeres lo que se propongan lo consiguen, eso sin duda. Eso sí es cierto. ¿Tienes novio o eres soltera? No tengo novio y sí, soltera, sin compromiso, sin tantos admiradores. Como todo el mundo piensa que solo ve el prototipo de una chica guapa y a los muchachos piensan, oh, ella tiene una línea de admiradores. Entonces por eso mismo no te hablan porque dicen, no, ¿para qué, verdad? No se animan. Sí, la suerte de la fea, perdón, la bonita, la desea. Eso es muy cierto. Yo pienso lo mismo. Oye, mami, ¿y qué cantas? Mi fuerte es lo pop y romántico, pero como les dije anteriormente, pienso que puedo ser buena en todo y también me gusta escribir mi propia música y empecé a hacer eso. Hola, Cindy. Soy Luis Coronel, tengo preguntas. Pasaste sin pena ni gloria a ella. Perdón. Adelante, Luisón. Dices que tu vida es complicada por ser bonita, pero ¿qué puertas crees que se te abren por ser hermosa? Pues, no sé, creo que todas. Don Cheto. Sé por lo que pasas, no es difícil, no es nada fácil la vida de uno guapo, no lo es. Y tú y yo lo sabemos. Esa es la actitud. Pues bien, la seguridad no le falta a Cindy. No, no, no. Pero a ver, ¿sí tienes talento? Tengo talento. A mí que me pasen cinco minutos de esa seguridad. Sí, no va a ganar. Me encanta. Con las esas locas quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirás? Tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor y te quiero. ¡Fuera! Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. ¡Fuera! 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 ¿Me cae? ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias, hermosa! Lo preciosa no se te quita. No, lo preciosa no se te quita. Y sigue así de segura, eso es importante. Les dije que estoy escribiendo un libro. ¡No! Sí. ¡Qué perro! Se va a llamar La Difícil Vida de Nosotros, Los Bonitos. Se va a llamar. Al regresar, llega una mujer segura. Lo malo, estás casada. Sí, lo mismo digo yo, pero ya qué se le puede hacer. Que promete dejar huella en el programa. A veces es cierto, pero qué diablos le puedo hacer. Y más adelante, llega una mujer única. Ya ves cómo soy trans y gordita. ¿No estás casada? No, para nada. ¿Y sos cabrona? Continuamos con la simpatía de Sheida. ¡Jale, toro! ¿Qué? ¿Qué tal un conjunto de belleza? Hola, hola. Qué hermosa, bien. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? No, me encanta tu look. Sí, Sheila. Prepararte su peinado. Muchas gracias. Oiga, le tengo que decir algo. Diga, mi Sheila. Mi esposo es su fan. ¡Oh, brava! ¿Por qué te casó a ti? Lo bueno es que tengo un fan. Lo malo, estás casada. No, sí, lo mismo digo yo, pero cuida que se le puede hacer. ¿Cuánto tienes que casada? Porque te ves muy morrilla. Tengo seis años ya. ¿Seis años? ¿Con hijos? No. Sí, dos hijas. ¿De verdad? Ya te ves. Oye, yo de mujer a mujer date una vuelta porque quiero admirar tu belleza. Venga. Bellísima. Oye, mami, ¿y a cantar desde cuándo? Desde los siete años yo comencé a cantar. ¿De dónde? Dale. De Kansas City. ¿Y a qué te dedicas allá? ¿Dónde estás? Bueno, allá en Kansas City yo trabajo en una tienda de vestidos de 15 años. ¿Qué haces ahí? Me toca hacer en realidad su sueño a las niñas que van a elegir su vestido. Con razón tienes ese ángel tan bonito. Sí, está muy bien. Muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Ahora tiene talento! ¡Mucho talento! ¡Caí bien, caí bien! ¡Caí bien! ¡Caí bien! Fui muy cruel, tal vez es cierto, pero qué diablos le puedo hacer. No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Si me lo aventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más pedía disculpas Si me lo aventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe el macho se amansa Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy macizo te suplico Que cumplas tus amenazas Una personalidad así, una morena de fuego Un mujerón aquí Esta muchacha lo tiene todo Sí, la personalidad sobre todo Yo mi pase lo tiene También el mío, Buteré Me gusta que cantas con fuerza Polera, yo también me gustaría volver a escuchar Te doy el pase, hija Viene lo bueno Mi opinión, bueno, espero, yo también te voy a dar el pase para la próxima Que tengas así excelente porque por más personalidad y belleza que tengas Si no cantas chido, no hay nada Pues gracias Mishaila Gracias Muchas gracias Vamos por más Te hermosa Vamos, gracias Muy bonita Recibamos ahora a una artista diferente Me llama Charlotte O'Sullivan y tengo 27 años, viven en el Caribbean, México Mi talento es de colgar para mi pelo ¿Cómo se llama tu arte o lo que tú realizas? ¿Cómo se llama? Se llama Hypoxic Waters Qué bonito Bueno, es una historia de una sirena who's dying Que se está muriendo Ustedes ya han visto esto Pero no de la manera que yo hago Ay, 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 ay Parece que está en el agua, Dios mío Claro, claro Ay, no, 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 no Tengo descargados Mira, qué hermosura Mira nada ¡Qué perra! ¡Dios! ¡Qué triste, qué barbara! ¡Qué barbara! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué barbara! ¡Qué triste, qué barbara! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué barbara! ¡Wow! ¡Qué barbara! ¡No, hombre! ¡Qué perra! ¡Qué barbara! ¡De pie, todo! ¡Solo una vez nos hemos puesto de pie, Pepe y yo! ¡Sí, yo estoy emocionada! ¡I wanna get up on my mind! ¡No, no! ¡Esta es la verdad! ¡Claro! ¡No, es que la verdad! ¡Cuáles! ¡Muchas gracias! ¡You know, wow! ¡The Amazing Park! ¡Que cuando está colgada, parece que está bajo el agua! ¡Sí, caray! ¡Sí, caray! ¡Escovia suave en el agua! ¡El Caribe, brujo! ¡No, también igual! ¡Y tú tenemos muchas cosas en común! ¡No, también me gusta mucho el agua, los pescados arandeados, fritos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Y tú tenemos nuestras pases! ¡Cuáles, cuatro pases y nos vemos! ¡Cuáles tienes que en este lugar! ¡Sí, caray! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los amiguitos! ¡Los amiguitos! ¡Los amiguitos! ¡Los amiguitos! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, imagina con Pepe llegar a la casa y verla descolvinada ahí de las veñas! ¡Ya bajate, baby! ¡Ya sirve ni de comer yo! Yo pensé que fue otra cosa, le iba usted a columbiar o algo Que bajara que sale de comer, que me esté aburrido usted, señor Al regresar, repe, hasta cuando dice un piropo, duele Más allá de que no fue un total desastre, tampoco me provoca volver a verte, o sea, no me pareció Continuamos con la voz de Yarid Hola, mi nombre es Yarid Muñoz, tengo 25 años Y yo vivo en la ciudad de Los Ángeles A mí me gusta todo lo que es entretenimiento Me gusta hacer modelaje, me encanta modelar ropa, maquillaje Y también he hecho videos musicales Pero mi talento es cantar Una muchacha tan guapa, yo sé que tiene novio, ¿ah? No, fíjate que lo dejé, reciénmente lo dejé Yo le dije bye bye, era súper tóxico Tóxico es un understatement Explícame por qué, nomás para que aquí vayamos aprendiendo todos un poquito No me estaba tratando como la única mujer en su vida Ah, o andaba de infiel Sí, o sea, una amiga, una amiga y le decía cinco o seis veces Oye, ¿quién es esta? Oye, ¿por qué le dices que la amas? ¿Por qué? Así es que si yo no soy la única, bye bye Yo estoy enfocada en mí Y lo que yo quiero es cantar Meet you downstairs in the bar and hurt You rolled up sleeves in your skull t-shirt You said, what did you do with him today And snipped me out like I was Tancoré Cause you're my fella, my guy Hand me your sailor and fly By the time I'm out the door You tear me down like Roger Moore I cheated myself Like I knew I would I told you I was trouble ¡Fuera! ¡Fuera! I'm no good ¿Sabes qué? Hizo su esfuerzo, viene de una relación que terminó Pero la canción hoy, mi amor, te lo digo Sí tienes voz, pero hubo mucha desafinación esta vez ¿Ya me viste? Sí, gracias Con mucho cariño Muchas gracias Qué curioso que me toquen preguntas, ¿verdad? Justo cuando llegan las más bonitas Es crazy Qué suerte la mía, ¿no? Oh, yeah ¿Fuerco? Yari Sí Dijiste que le encontrases textos a tu ex Sí O sea, que le estabas revisando el teléfono Sí Sobre todo, si you make a decision, it's okay Si no haces la decisión, nomás ves y te enojas y sigues ahí Pero si hiciste una decisión con lo que encontraste, fine Sí, fue así Cierto La pregunta aquí es, ¿cuántas veces le revisaste el teléfono? Una vez Una vez nada más Con esa tuvo Una sola y con eso bastabas Sí, una vez nomás porque fue algo que el corazón me dijo, algo no está bien Dale Y de verdad estoy feliz que tomé esa decisión porque yo merezco mucho más Pero, ¿qué tal, Yari? O sea, no le fue muy bien, ¿verdad? Esta noche me falló Sintiendo que me desafiné, sí, sí, claro Prepárate más Sí, ahí tienes algo, hay que pulirlo nomás Muchas gracias Bueno, Yari, vamos Muy guapa Ok, gracias She's pretty to look at No, me encanta, apenas te iba a decir que el look me gusta Ahora desde El Paso llega Stephanie Hola, yo soy Stephanie Flores, tengo 19 años y soy de El Paso, Texas Te ves como una niña muy buena, así que te voy a someter a un interrogatorio profundo, ¿ok? Sí, está bien ¿Qué fue la primera cosa que te has robado en la vida? Ay, no sé, creo que un chiste de la tienda, no sé Pues es que, ay, no, creo que nada, fíjate Nunca No, no, nunca, nunca Yo vivo con mis padres y mis hermanos Y actualmente soy parte del coro de la iglesia, ya llevo seis años acompañando a mis padres Si eres buena hija Sí, claro, claro ¿Alguna vez te has escapado de tu casa? No, nunca, nunca Nunca, ¿de la escuela? Nunca Tampoco no Yo estoy aquí porque sé que tengo los elementos para ser una artista Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tu inanima ¡Fuera! 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 Tú eres mi razón de ser Sí, muchas gracias ¿Por qué le pusieron fueros? Cantó bien afinada Mira Eso es otra cosa Porque si la niña es muy dulce La canción la canta dulce Pero no es para afuera señores compañeros Estoy en desacuerdo absoluto con ustedes Pero yo la verdad Más allá de que no fue un total desastre Tampoco me provoca Volver a verte No me pareció Nada espectacular Pues aquí mi amor Nomás hay una opción La opción es la babadora o regresas Porque pues En otra ocasión En otra ocasión como tú veas No, sí, claro que me meto Estoy dispuesta A ver qué dice el público Al regresar Esta babadora Se va a descontrolar como nunca Y más adelante Llega una voz que promete Sorprender Un bozarrón Impresionante Seguimos con una babadora Extrema Y llegó el momento De la babadora De Stephanie Tengo miedo Tengo miedo Hemos visto cosas Fuertes en la babadora Hasta me ha enojado a mí en la babadora Stephanie ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento bien Que claro Que quede estipulado En los sandales De Tengo Talento Las chiques Y Ana Bárbara Metieron a Estefán Ese pelo así tan alaciado Imagínate cómo le va a quedar Ofrécele algo Yo no quiero ver ¿Qué lo ofrezco? Cariño Un beso A ver si te da un beso En los labios Y se sale Ay Ay en el cacho Wow Tienen Vamos a lo que Nos trae a este momento Te ofrezco 300 dólares En este momento Para que te salgas De la babadora Y no conozcas El resultado Estefania Esto te dejaría eliminada Pero te vas con 300 dólares Creo que me quedo aquí Quiero saber los resultados 500 dólares Ay Estefania Agárralo Agárralo Que esté corriendo A la chingada Estefania Cash Chame de money baby Chame de money No pagas impuestos Me quedaré aquí Ah Estefania Tengo que decirte Que 8 De cada 10 personas ¿Qué crees que han dicho Estefania? Espero que hayan dicho que sí Estefania Espero que sí Mil dólares te ofrezco en este momento Ah Ah Dámelo a mí Mohami Dámelo a mí Mohami Hasta yo me meto en mi espuma Dámelo a mí Mohami Todo lo que quiera Estefania Es la primera vez que ofrece eso ¿Qué te dice tu corazón mi amor? Lo que tú digas Me quedaré No me quedaré ¿Qué? La amo Un aplauso de pie Pase lo que pase señores Y ahora te tengo que decir Que 8 De cada 10 personas Han decidido Estefania Estefania ¿Qué? Que decidió rechazar Los mil dólares Para saber el resultado Estefania Estefania Te tengo que decir Ya ¿Qué? Ya Luis Que no pasas ¡No! No por Dios ¡No! ¿Cómo? Veamos cómo le va A esta colombiana Hola Mi nombre es Yaikely López Soy de la tierra del café Nací en Cúcuta Norte de Santander De donde vienen Las mujeres Arrechas Don Cheto Le traigo este regalito ¿De verdad? De mi tierra De Colombia Como he visto que le gustan Las sombreras Claro Y aparte me gusta mucho Cultura de usted Está de mí Me encanta todo lo que tiene que ver Con la flora, la fauna Y la música Yo digo que soy orgullosamente colombiana Con el corazón mexicano Con Venezuela en mis venas Y vine a triunfar en la Gran Manzana ¡Eso! ¡Eso! Tuví esta oportunidad De Tengo Talento Mucho Talento La quise tomar Para demostrarle al mundo Que sí puedo Porque yo vine a ganar Quisiera gritarte En la cara Tengo a otro La verdad es Que lo haces Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú El dueño de este corazón Eso no es cierto Para mí eres hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues díjate que sí Si transmite Si transmite Si transmite ¿Vos tiene? ¿Vos tiene? Yo creo que hubo errores considerables Pero también Errores considerables Errores considerables Si oye Que usted no habla bien Así hablamos en Colombia Parse ¿Usted qué sabe? Se andaba recogiendo tunas Ahí en Río Verde Parse Quisiera Por favor Le voy a dar el pase Y yo a ella ¿Cómo ve? Chulada De panzazo mami Los voy a escuchar Y le voy a parar Para la próxima Grábate Y escucha Si no llegas a la nota La vuelves a hacer Hasta que llegues Yo así soy Obsesión Gracias a ustedes Pues compa Pepe La verdad que parse Estamos muy contentos Parcero De que vamos a poder visitar Colombia Bella Colombia hermosa Señor Usted no habla como colombiano Habla como un viejito Que tiene problemas Con la dentadura Señor Al regresar Llega una mujer Con más que ovarios Como soy trans Y pues ¿Cómo trans? ¿Tienes transgénero? Sí Soy transgénero Pero se va a agarrar fuerte De Don Cheto Qué casualidad Que donde la canción Te exige y se la olvida No, 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 no Continuamos con la historia De Mari Hola Yo me llamo Mary Hernández Yo tengo 21 años de edad Y yo vivo en Pasco, Washington A ver, Amor ¿Y con quién vives allá en Pasco? Yo vivo con mi mamá Y mi hermano ¿No estás casada? Yo tengo No, para nada Si soy cabrona Ay, míralo ¿No la ves? Antes no hablaba No era social Con la gente Me daba vergüenza Ser amigo Y pues Hoy es diferente ¿Cuándo vuelo la vez que te enamoraste? Nunca, fíjate Nunca he tenido un novio ¿Por qué nunca? ¿Por qué nada? Es porque pues Ya ves como soy trans y gordita Y pues los hombres son medios cabroncitos ¿Cómo? Como soy trans y pues ¿Cómo trans? ¿Cómo soy trans? ¿Tienes transgénero? Sí, soy transgénero ¿No? ¿Realmente? I promise A ver, a ver Baby, I couldn't Creeer I just can make Your voice is a mom Cuando di este cambio Me sentí más completa Más segura de quien yo soy Con ganas de luchar por lo que yo quiero ¿Y tu familia cómo lo tomó? Me interesa mucho Porque pues es una época que estamos viviendo Tengo una familia bien supportive Te voy Gracias a Dios Un aplauso a la familia Que apoyen a los trans Antes no me animaba Porque me sentía muy juzgada Ahora me siento feliz Libre y con mucha confianza de cantar Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Bien 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 En mi vida dejé Para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida me Jodí que se acabe No es para mí Un pobre de mí Un pobre de mí Cuánto sufre mi pecho Quien bate tan solo por ti No es para mí Ay, no se agacho Es que se lo olvidó, don Cheto No se lo olvidó, lo más fácil de la canción Los nervios A ver, espérame, don Cheto Don Cheto A ver, en las partes que se hizo bien Cantó bien, en su opinión ¿A qué casualidad que donde la canción te exige y se lo olvidó? No, no, házmelo a capella y si me lo hace le da el pase Si lo hace, a capella ¿Cuánto sufre? ¿Cuánto sufre? ¿Cuánto sufre? ¿Cuánto sufre? Porque estás cantando en tono de mujer, mi amor O así cantabas I was lucky, I was blessed Sí With a feminine voice Yes, my love You sound really good Tuvo momentos buenos Pero la verdad Pues tú a eso vienes a escuchar la verdad Y mi verdad con respecto a ti Es que no te salió bien No te va a dar el pase Mira, yo no te daba el pase Si no me hubieras hecho en voz entera el estribillo No, ¿sí o no? Alcanzó la nota Y creo que eso merece un voto de confianza Ok, pues te voy a dar el pase ¡Estaba buena! I love you, Chiqui I'm so starstruck Oh, I love you, mama Thank you Bye, baby Y pisa bien el tacón Mira, ahí va, ahí va Sola, 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 sola Al regresar vas a escuchar una gran voz Que va a llenar el estudio de emoción Estoy viendo a mis hijos en la pantalla Ay, mi reina Ahora con todas las ganas llega Carely Mi nombre es Carely Mabel Gómez García Tengo 36 años y vengo orgullosamente de Cuauhtémoc, Chihuahua Yo estoy separada, tengo dos hijos Una de seis años y un niño de cinco años Yo trabajo de maestra en preescolar Y trabajo en clases particulares de piano y de canto No es cierto que hay edad para lograr lo que realmente quieres Y lo que realmente te apasiona Y si me ven así llorando No es de tristeza ni de melancolía Sino es de felicidad realmente Estoy feliz de estar aquí y vamos para adelante Aquí estamos porque aquí fue donde nos puso la vida Dejé todo, mi familia, mis amigos, mi ilusión Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Y aquí vengo por un sueño que yo no he logrado aún Que yo no he logrado aún Y allá donde soy dejé una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y al pasar mis días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todo se extraña Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Y allá volveré 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 El vocerrón lleva un poco de pie por el vocerrón Sí, no tiene una voz Te lo juro que me tiembla el vestido Un vocerrón impresionante Ahora, echaste a perder esa canción A mí ¡Con papi! ¡Con papi! ¡Con papi! ¿Por qué? Pues porque así No se cansa Rola Es una canción Que tiene una nostalgia Algo especial O sea, tú la cantaste como si estuvieras cantando los laureles, o sea, ahí yo siento que te faltó el estar conectando con la historia. Mira, de verdad, dije, voy a cantarla con el alma, con el corazón, soy muy chillona. Entonces dije yo, si me dejo llevar, estoy viendo a mis hijos en la pantalla, entonces dije, allá los dejé esta vez, entonces... La quiso ser más alegre. Con esa vocesona hasta llorando cantas, o sea... Sí, bebé. Ay, pero... Tan chulo, bien, mamá. Mi abuelito, mis tías. Ay, amor, están muy orgullosos de ti, ¿eh? Cantaste hermoso. ¿Sabes qué? Mi abuelita tiene un año y cachito que falleció. Y siempre yo jugaba con ella y le decía, un día me va a ver en la tele, un día me va a ver en la tele, y siempre me decía, sí, sí, sí. Lo más importante que es la presencia escénica, la voz espectacular la tiene usted, señora licenciada, y lo más bonito su familia en casa esperándola. Yo me quedo con eso y sé que la próxima vez, después de los consejos, usted ya sabe lo que tiene que hacer. No, mi licenciada, cuatro pasos bien merecidos. Y con ganas... Muchísimas gracias. Un beso. Y con ustedes pedimos un programa más de Tengo Talento, Mucho Talento. Oigan, 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 oigan. Mi trabajo. Perdón, Luis. Yo despido el programa, señor. Sí, señor. Pero cuando usted debe salir, no sale, y cuando no, ahí viene. Hasta mañana, buenas noches. No, 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 no. Hola, Luis. ¿Cómo me haces palia? No, 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 no.